Hola, yo soy Valeria. Bienvenidos a esta cápsula de Vive Saludable. Tan común que es, se ha convertido parte del ciclo que se repite cada año, junto a la caída de las hojas o la llegada de las temperaturas bajas. Cada año es casi inevitable caer en las redes de un constipado, o más bien de dos o tres, tal y como asegura la Organización Mundial de la Salud. A continuación, te presentamos una serie de consejos para evitar resfriarte en esa temporada en que las temperaturas son muy bajas. Lávate las manos. Conviene recordarlo una vez más, los constipados y la gripe se contagian por contacto directo y no vale con mojarse simplemente las manos y secárselas rápidamente, sino que hay que frotarlas bien, con jabón y al menos durante 20 segundos. No te toques la cara. Los ojos y la nariz y la boca son las zonas del cuerpo más sensibles para la entrada de organismos perniciosos. La tendencia de los niños al tocarse el rostro hace que sean blancos fáciles para este tipo de bacterias y por eso suelen pasar más tiempo resfriados que los adultos. No te estreses. Un hombre estresado es la víctima perfecta de las bacterias del resfriado. Cuando estamos más nerviosos de lo habitual, nuestro sistema inmunológico comienza a debilitarse y la producción de interleucinas comienza a descender. Un estudio publicado este mismo año señala que el estrés crónico provocaba que el resfriado fuese más fuerte y más difícil de curar. No estornudes en tus manos. La reacción más habitual es la de taparse la boca con las manos cuando estornudamos, pero es la mejor manera de preparar nuestras bacterias y contribuir al contagio de cualquiera que vaya a estrechar nuestras manos. Es preferible estornudar en nuestras mangas o aún mejor en un pañuelo. No fumes ni bebas. Los fumadores tienen más posibilidades de caer en los brazos del resfriado y de la gripe, como señalan las estadísticas, así como de agravar sus síntomas a través de la inflamación de la garganta. Por su parte, el alcohol ataca el sistema inmunológico que protege nuestro organismo, deshidrata nuestro cuerpo y favorece la aparición de infecciones. Seguir cada uno de estos puntos te ayudará a mantener lejos de los resfriados. Espero tomes en cuenta estos consejos. Nos vemos en la próxima cápsula. Yo soy Valeria y te invito a vive saludable.